Mundo, tenemos que decirles amigos que Navegantes del Magallanes, el campeón de béisbol profesional venezolano de esta temporada, está listo para debutar hoy en la serie del Caribe en Hermosillo 2013. Ayer anunciaron el roster con el cual participarán en el evento caribeño. Está integrado por 28 peloteros, 18 de ellos tomados como refuerzo. ¿Hay caraquistas ahí? Claro, por supuesto, todos somos Venezuela. Y les contamos que el equipo de Luis Soco, que estará en su primera experiencia como manager campeón en la edición 55, de la competición está integrado por 15 lanzadores, 2 receptores, 7 infielders y 4 outfielders. El grupo de refuerzos, el equipo que más aportó fue Caribes de Anzuategui, con 5, con luego como Gustavo Molina, José Castillo, también le sigue Aguilas del Zulia, Cardenales del Área y Tigres de Aragua, con 3 jugadores cada uno, además de un par de tiburones de la Guaira. Por su parte, Leones del Caracas y Bravos de Margarita tendrán un representante cada uno. Magallanes debutará hoy ante el monarca de República Dominicana, Leones del Escogido, campeones defensores de la Serie del Caribe, a las 5 y 15 de la tarde con transmisión del equipo campeón, el equipo de Benevisión.